o la clase me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré algunos consejos para reparar el error digámoslo así que aparece en nuestro teléfono android ipad iphone o cualquier otro teléfono android donde nos aparece que no tenemos cobertura o regno disponible sin servicio ok entonces yo le vengo a dar algunos consejos para que puedan resolver este error bueno yo lo traigo algunos consejos algunas soluciones para reparar este problema que aparece en tu teléfono ok primero que nada si has realizado un reset al teléfono o lo has llevado al modo de fábrica pues te invito a darle acá en el menú de allí vamos a la parte de ajustes vas a la opción que dice más para que busquemos la que dice redes móviles dentro de redes móviles vamos a buscar las operadoras de red operadores de red y nos va a aparecer dos opciones primero le va a dar la primera opción que dice buscar redes si no te funciona de esta manera pues te invito a darle a la segunda opción que dice seleccionar automáticamente la red preferida ok entonces tú le vas a dar allí y verás que el problema se ha solucionado si en dado caso no has reseteado el teléfono a modo de fábrica pues éste te invito a hacerlo y volver a hacer estos pasos anteriores recuerda que si has comprado un teléfono usado puedes correr el riesgo de que éste haya sido un teléfono robado perdido y puede ser víctima de que te haya engañado y por ende este puede ser que al tiempo pueda dejar de recibir alguna señal y sin pues éste fue que te lo reportaron o algo por el estilo puede ser por eso que no te esté dando dicho te esté dando dicho problema el teléfono otra cosa que les puedo decir es que puedes llevarlo a donde tú lo compraste para que te lo arregle el soporte técnico de la compañía recuerda que también puedes hacer lo siguiente sacar el chip extraer el chip de memoria el chip de la línea perdón aunque lo extraes lo dejas unos 10-15 minutos afuera y luego vuelves a insertar el tele en el teléfono pero recuerda apagarlo antes de hacer todo esto porque también tienes que asegurarte que no se haya dañado el chip por algún por alguna caída de alguna vibración ya que por al pasar el tiempo esto puede ocasionar algún cambio en la tarjeta o en la línea del teléfono